unos hermosos paisajes montañosos ríos y lagunas color turquesa miradores a 4000 metros sobre el nivel del mar todo esto en un solo sitio en magazine 24 7 conoce cómo llegar a huancaya esta localidad está ubicada en la provincia de yaullos a 7 horas de la ciudad de lima y a 3500 metros sobre el nivel del mar la mejor época para acudir es entre abril y octubre cuando el sol resplandece con mayor fuerza para llegar a este lugar puedes tomar un bus directo hasta huancaya en el terminal yerbateros o siva el cual tiene un costo de 50 soles y parte a las 6 de la mañana el precio de ingreso a la localidad es de 20 soles y este boleto te da acceso a varios puntos turísticos dentro del pueblo una de las primeras cosas que puedes hacer al llegar es recorrer el centro poblado el cual está lleno de historias y tradiciones entre sus principales atractivos están la iglesia primicial el museo de sitio y el palacio municipal y si hablamos de alimentación podrás encontrar almuerzos desde 12 soles en el centro poblado también encontrarás algunos hospedajes pero una opción más económica es acampar a orillas del río cañete el costo del camping es de entre 20 y 25 soles por persona también puedes visitar la catarata cabra cancha la cual podrás apreciar desde el mirador e incluso pasar por su puente colgante pagando 5 soles otra de las mejores cosas que puedes hacer en huancaya es realizar un paseo en bote por la laguna walgua con sus majestuosas aguas turquesas el precio es de 20 soles por persona también puedes visitar vilca y sus populares miradores el precio de entrada a este lugar es de 20 soles aquí el mirador san cristóbal es el más famoso con una altura de 4000 metros sobre el nivel del mar si te gustó el vídeo no olvides dejarnos tu like compartir comentar y seguirnos para más contenido